hola muy buenos días bienvenidos a mi canal al martes yo le quiero mandar un saludote a youtube así grande grande tengo algo mágico algo mágico que es increíble como lim este vídeo mira lo del principio como limpiar ollas de aluminio de lo que sea para que queden increíblemente limpias viste que al mira para que te lo voy a demostrar es un producto inventado por mí y yo te voy a mostrar la manometría porque tengo cada cosa con cada idea pero no importa mirá mirá con estos productos así que los pongo perfilados mirá mirá vos le das y 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 queda brillante queda limpia viste que la son por ejemplo mirá viste que mirá mirá te muestro la pava mirá como está de fea viste esos bordes que se va quemando esto es posta eh mirá ve que no sale mirá ve porque está obvio que va a salir si es de la hora yo lo saco que de impecable te lo voy a no hablemos más bla bla marce yo te voy a demostrar como que de implica y que bien hablo como que de impecable brillante con solo este producto vení que te lo muestro dale para ver que acomodo el cerebro esto es esto es increíble es mágico esto es esa es magia esperá que tomó el último mate porque la pava la tengo que porque la limpieza es importante viste que está la hoja acá que el uno la lava porque mirá que la limpieza está adentro pero por fuera no ves que queda esto yo te enseño acá tenemos che esto es cocina divertida nada más nada más mirá tenemos la hoja acá le ponés el producto mágico mío mirá esto es mágico este producto que es mágico le ponés este detergente también inventado y le metes esto que es otro producto inventado por mí esto sí y ahora sí ahora sí agarrá la esponjita una virulanita finita y mirá con el producto mágico yo creo que vos lo veas lo ves mirá esto es increíble más del producto mágico miren para todo el mundo quiero que esto salga en todo el mundo mirá cómo quedan collas o traerlas y te las limpio mirá cómo quedan mirá mirá mamita esto es increíble la potencia y encima este producto no te hace mal a las manos eh está hecho con esa idea para que no te queme tus bellas manos viste que hay mujeres que se ponen guantes bueno esto no hace falta que te pongas guantes mirá bueno si querés ponete yo te voy a demostrar pero que no edito el video ni corto eh no vas a creer que edito yo para que edito todo en crudo mirá mirá lo que es esto lo que me decía la gente pero Marcio vos tenés que editar el video no 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 todo en crudo todo en crudo la parte de abajo no chiste porque no hace falta mirá yo te quiero hacer algo rápido para no ser un video extenso pará le damos una enjuagadita mirá que rápido mirá cómo va quedando pero le falta más producto mágico inventado por mí y ahora sí el otro mágico dale esperá yo lo hago rápido cuanto más le da más brillas voy a los hechos eh mirá limpia impecable para cuando venga alguna amiga y te diga vamos a tomar mate vos le digas no tengo hierba jajaja mirá cómo quedó esto mirá cómo quedó esto pero aquí le hacemos la capita producto mágico producto mágico producto mágico producto mágico mirá lo que es esto mamita me da calor este coso me da calor el el delantal no lo soporto mirame 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 mirá cómo quedó rápido bueno te muestro la pava para que la enjuago le saco el excedente porque en la cocina tenés que hacer eso mirá lo que es esto mirá la ves mirame la ves vos lo estás viendo cuanto más le das más mejor queda mirá pero para que me seco las manos y te voy a decir una cosa mamita esperá mamita yo te voy a decir algo vení 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 que no quiero cortar el vídeo bueno vení vení conmigo que te muestro algo vení vení esperá que voy a buscar la pava esperá esperá no te vayas no te vayas mirá vos viste cómo quedó viste que no cortó el vídeo mirá lo que es esto es linda para que te quede así sabés lo que tenes que haces fregar no existen los productos mágicos no creas le ponés el limpiador líquido ese cremoso y le fregás con la con la como se llama con la con la virulana mi amor no existen los productos ya te se hace para alegrarte el día para ponerle una onda porque la vida es así chicos mirá que linda pava fregá y nada más no creas en esos productos mágicos ponele en cinco mirá como la deje a mí me encanta me enamoré de la pava y si tuviste un día malo pensá que te lo digo de verdad amaneció hace un rato yo siempre digo que todos los días dios nos da una nueva oportunidad y no es lo mismo llevar una vida negativa que donde lo ves todo mal que una vida positiva pensando que todo va a estar bien chau pero no